Todo el amor a Dios, nada más, amor a Dios, para que haya amor al prójimo. Los temas que vamos a ver son tres. El primero es el tema del pecado, quiero hablarles del pecado, de la gravedad del pecado. Luego el segundo tema va a ser la institución de la Eucaristía. Vamos a centrarnos ahí como tema medio, pero para llegar a la Eucaristía primero tenemos que ver cómo tenemos que llegar, por eso se va a hablar del pecado y de la gracia de Dios. Y el tercer tema va a ser la oración, pero vamos a poner como modelo la oración de Jesús, la oración de Jesucristo, cómo fue, cómo debe ser la mía. Decía recién el Padre, el Padre Marcos, que es grave una posesión diabólica. Cierto que es grave, pero es más grave que la posesión diabólica el estado de pecado mortal. Que no se ve, nadie lo ve, el que está en pecado mortal no saca espuma por la boca, no se ve nada, está todo en el orden espiritual, pero es tan real como la posesión, pero más peligroso, porque mata a Dios, destruye la presencia de Dios en el alma. En cambio una persona posesa puede estar en gracia y estar molestando al demonio igual, porque el demonio no puede meterse en el alma de una persona, sino molestarle solo en lo que es la parte corporal, sensitiva, sentidos internos, externos, y todo lo que es la parte sensible. No puede erradicar el demonio en la esencia misma del alma. Entonces, es mucho más grave, infinitamente mayor, un pecado mortal que una posesión diabólica. Infinitamente mayor. Hay santos que han estado posesos y murieron posesos. La Beata Ana María de Jesús Crucificado, por ejemplo, Carmelita, murió posesa, pero vivió en gracia y ofreció eso para reparación de tantos pecados y la conversión de tantas almas. Santa Gema Galgani tuvo un tiempo de posesión diabólica donde el director espiritual tuvo que hacerle los exorcismos, pero no vivía en pecado mortal. Santa. Entonces, el pecado mortal es la tragedia número uno que le puede acaecer a cualquier ser humano. El pecado mortal. Quedarse sin Dios adentro. Y luego, en gravedad le sigue el pecado venial, que no es matar a Dios en el alma, sino que es escupirle el rostro a Jesús. Sin matarlo. Es menos grave. Pero ¿quién quiere cometer un pecado venial? Aunque sea chiquito, pero sabiendo que está mal. Escupo el rostro de Jesús. Y después le paso un paño para limpiarle lo que escupí porque me arrepiento. Para volverle a escupir. Entonces, el pecado venial también se lo debe evitar. Es decir, no hay que hacer ningún pecado, sea mortal, sea venial, consciente y voluntario. Si yo sé que está mal, por más chiquito que sea la falta, no la debo hacer. Porque si la hago sabiendo, con conocimiento claro y voluntad total, la ofensa es muy grande a Dios, aunque sea pequeña. Vamos a ver un poquito, para que tomemos conciencia. Estamos viviendo en un mundo, lamentablemente, sumido en el pecado. Inundado de pecado, inundado de pecado. Históricamente, estamos en momentos donde el pecado brilla. Estamos viviendo, históricamente, si uno estudia la historia, jamás nos hemos encontrado en toda la historia de la humanidad con tanta abominación como hoy. Nunca en la historia de la humanidad, por una ley del gobierno a nivel mundial, de varios gobiernos, se decreta como que está bien a través de una ley que la mamá puede matar a su hijito en su vientre, con la complicidad de ella y de los médicos que juraron salvar vidas. Nunca pasó eso. Entonces estamos, evidentemente, en tiempos difíciles. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto que se haya legalizado a nivel mundial de varios países, como que está bien matar a los ancianos y a las personas deformes con la eutanasia, por ley. Es decir, si una persona sufre mucho, le ofrecen, en los países donde está aprobada, que aquí en México viene eso, después del aborto viene eso, como en todos los países, el que tiene aprobada la eutanasia significa que si una persona está sufriendo, viene el médico y ve que es enfermo, que sufre mucho, o que está medio viejo, o que está un poco deforme, le dice, mire, ¿no quiere usted dulcemente dejar de sufrir y dormirse tranquilo, sereno, muerte dulce? Eutanasia significa morir muerte dulce o muerte serena. Entonces uno que está desesperado porque le duele o porque cree que es un inútil en la vida porque es viejo y el viejo es el más útil. Los ancianos son muy útiles en el plan de Dios porque ofrecen los sufrimientos que Dios le envía para reparar los pecados de su vida propia y lo de los demás. Son los que más se asemejan a la pasión de Cristo, que Él estuvo sin moverse tres horas y los ancianos enfermos no se pueden mover, están clavados en una cruz y les hacen entender que son inútiles. Entonces le dicen, ¿para qué quieres vivir? Entonces, ¿quieres que te apliquemos una inyección que te haga tranquilizar y tú te duermes? Es decir, sí, sí, por favor, ahí va, se suicida, el que dijo que sí se suicida, ¿a dónde se va a despertar? Porque Él dijo que sí, ¿dónde se va a despertar? En el cielo. Tengan cuidado con eso, es gravísimo, es algo bien satánico. Nunca en la historia de la humanidad, nunca, como hoy se ha festejado el cumpleaños de Satanás a nivel mundial, con Halloween. Es el cumpleaños de Satanás, se los digo porque conozco los ritos de magia negra, conozco como exorcista todo lo que hay detrás de ello. Es el cumpleaños de Satanás, esa noche de Halloween, los satanistas en México, en Estados Unidos y en otras partes. Roban hostias consagradas, las orinan, hacen popó encima de la hostia consagrada y de ese jugo que sale de allí se rocía a todos los presentes en ese rito para que el demonio encuentre poder y triunfe. Y todos los que se visten en Halloween, ¿por qué se visten? Porque hacen como Adán y Eva que se tuvieron que cubrir porque les daba vergüenza. Es una manera de decir, estamos desnudos por el pecado. Es una manera de decir, no quiero que Dios me vea. Ese es el sentido de la máscara. ¿Y por qué tienen que ser feas? Porque el demonio es la fealdad. ¿Por qué tienen que expresar muerte, terror? Porque el demonio es la muerte y el terror. Y los que están participando directa o indirectamente de la fiesta de Halloween están adorando a Satanás. Y está él logrando un triunfo por culpa nuestra. Porque somos a veces ignorantes y nos dejamos llevar por la opinión del mundo. Nunca en la historia de la humanidad se ha mostrado y dado culto a la pornografía como en el mundo en que vivimos a través de los diarios, revistas, internet, televisión, radio, propagandas, carteles, conversaciones, etcétera, etcétera. Jamás, como ahora. Jamás en la historia de la humanidad se ha consumido tantos millones de dólares en drogas y en prostitución. Jamás en la historia de la humanidad se ha vendido niños robado y vendido para que le vayan sacando los órganos y los vendan o que hagan de ellos objeto de placer sensual de personas asquerosas. Jamás. Jamás en la historia de la humanidad como hoy no se tiene conciencia del pecado. no importa. El pecado no importa. Jamás como en estos tiempos en toda la historia de la humanidad el hombre busca hacer lo que le gusta y busca el confort. Jamás. Se ha visto como hoy. Puedo seguir enumerando a nivel mundial. Todo a nivel mundial por la comunicación que hay. Todo es a nivel mundial. Todo es a nivel mundial. Por eso si vamos a ser adoradores de la Eucaristía si vamos y nunca como hoy está tan confundida la fe hasta tal punto que aceptamos todas las prácticas orientales el yoga el reiki el juego de la copa el tablero huija abrimos las puertas y las ventanas para que entre el ángel de la guarda. Ese es un rito pagano no va a entrar el ángel de la guarda por una puerta. ¿Quién va a entrar por una puerta o una ventana si yo invoco a un espíritu aunque yo crea que es el ángel de la guarda? ¿Se va a meter el demonio? El ángel de la guarda no necesita ninguna puerta porque él no precisa pasar por una puerta. Y el ángel de la guarda está desde que mi madre me concibió en mi seno en su seno. Por tanto el ángel de la guarda no hay que decirle que venga ya está hay que amarle e invocarle pero ya está ¿Quién enseña todas esas cosas? El sincretismo religioso la confusión que reina en el mundo de hoy la new beige la nueva era con todo lo que presentan los ángeles ya con pecho ya son mujeres ahora presentan así y hay ángeles para cada cosa y colores etcétera hay que tener mucho cuidado con ese ambiente nosotros vivimos de la fe en Cristo hay que purificar la fe purificarla hoy más que nunca en toda la historia del cristianismo se vive la cobardía total disculpen que lo diga los sacerdotes los obispos y los laicos no defendemos tenemos la fe nos escondemos tenemos miedo tenemos terror nos amenazan y queremos estar tranquilos no hay denuncias de nada el mal avanza nadie quiere tener problemas todos queremos estar tranquilos todos la queremos pasar bien en este mundo y sin embargo no lo pasamos tampoco bien en este mundo ¿dónde hay un obispo un sacerdote? hay algunos sí pero no hay los que deberían estar y laicos que protesten porque en su colegio a los hijos le están enseñando cosas contra la fe porque en el colegio o en la escuela a mi hijo lo quieren disfrazar de demonio para festejar la fiesta de Halloween nadie dice nada y si uno va a decir algo se levantan varias mamás pero no exageremos ah no claro no exageremos y avanza el rito este avanza ya la navidad en toda la historia del cristianismo estamos en tiempo donde la navidad ya casi desapareció porque ya es la fiesta feliz es fiesta ya no es feliz navidad todos festejan y no saben que festejan pero todos festejan y todos dicen feliz navidad y se pone un arbolito se pone un adorno se pone estrellita todo lo que sea pero no aparece el niño el niño no aparece no aparece el mensaje cristiano para que viene ese niño para redimirnos de los pecados confesemos arrepintámonos recibamos a Cristo en el corazón todo eso no aparece más pero si aparece la fiesta de Halloween que va tapando cada vez más las fiestas cristianas tenemos que tomar conciencia de eso el pecado vamos a hablar un poquito del pecado de esto tan grave que supera todo miren que es el pecado si nosotros pudiéramos ver carne en descomposición supongamos se muere una vaca y lleva 20 días muerta ustedes se acercan a la vaca y no van a durar mucho tiempo porque están respirando allí un aroma putrefacto está podrido eso está lleno de gusanos es horrible nadie se va a acercar muchísimo para aspirar como una rosa el aroma se sale de ahí es horrendo es materia en descomposición nunca nos pusimos a pensar lo que es un alma descompuesta claro que no se siente olor porque el alma es espiritual pero si lo ve Dios Dios no puede habitar donde está el pecado no soporta porque él es bondad pura él y el pecado se repelen se rechazan totalmente en este mundo existe el pecado y existe el pecador Dios Dios rechaza y aborrece el pecado pero ama al pecador en este mundo Dios odia el pecado ¿qué significa odiar? a las personas no hay que odiarlas pero al pecado sí ¿qué significa odiar? rechazarlo totalmente claro hay que odiar el pecado rechazarlo rechazarlo totalmente por eso a las personas no se las puede rechazar totalmente es decir no se las puede odiar pero sí el pecado pero amar al pecador ¿qué pasa cuando la persona se muere? en el momento que se muere la voluntad se fija no hay posibilidad de arrepentirse cuando se murió ya está no puede crecer en gracia una vez que murió que se separó el alma del cuerpo la voluntad queda fija no hay arrepentimiento de nada ni hay posibilidad de crecer más en mérito ahí se terminó entonces ¿qué pasa? ya no se distingue más el pecador del pecado porque el pecador se hace pecado es una sola cosa y Dios no lo puede separar entonces ¿cómo puede Dios abrazar en su bondad infinita al pecador que muere en pecado mortal si se ha hecho pecado ¿cómo Dios puede abrazar el pecado? no lo puede abrazar se repelen se rechazan por más que diga uno no Dios es buenito yo voy a vivir así total él me va a perdonar no me no me puede abrazar porque Dios es santo y no va a abrazar el pecado jamás si yo no aprovecho en esta vida donde se puede separar porque Dios es infinitamente misericordioso y él puede separar borrando y extinguiendo el pecado en mí y quedándose conmigo si yo no aprovecho ahora después no lo podré hacer jamás en la historia y en la eternidad el demonio no quiere ser perdonado yo de hecho preguntas también un poco para ver la respuesta del demonio en algunos casos para ver también si era cierto ciertas posesiones ¿no? a ver tú ¿te arrepentirías? ¿te gustaría irte al cielo? jamás ¿y te gusta el infierno? no para él es un tormento no se soporta a sí mismo toda la eternidad no termina más eso un continuo odiarse a sí mismo y odiar a Dios y no quiere ser porque la soberbia le quedó fija ahora vamos a ver cómo fue el pecado de los ángeles entonces aquí se puede separar el pecado del pecador pero una vez que uno se en el momento mismo de la muerte ya no se lo puede hacer por eso que nadie va si un familiar mío se condenara ojalá que no Dios quiera que no si se condena un hermano mío o un tío o una mi mamá o mi papá Dios quiera que no pero si se condenan uno no va a estar sufriendo en el cielo uy se condenó mi mamá porque no lo va a poder abrazar tampoco porque se hizo pecado ni ellos van a querer estar con uno es un misterio pero es así entonces no lo condena Dios a uno uno se condena si Dios abrazara al pecado Dios dejaría de ser Dios es contradictorio estamos diciendo a Dios que incorpore pecado en sí mismo no se puede por eso Cristo murió por nosotros porque no hay otro modo del otro lado de hacer algo por eso derramó su sangre por eso sufre Cristo con un pecado porque no solamente le dañamos a Dios le ofendemos le herimos el corazón a Dios Padre bondadoso sino que nos estropeamos nosotros mismos y cuando nos pide penitencia no nos pide para que nosotros estemos amargados sino para que salgamos de ese veneno que es el pecado vamos a ver y analizar un poquito el pecado en los ángeles para entender lo que es el pecado la gravedad como que produjo el pecado en ellos en el libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 voy a leer y explicar hubo una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón Miguel y San Miguel Arcángel la batalla que se dio es porque se rebelaron contra Dios Satanás con un grupo enorme de ángeles y peleó el dragón es decir Satanás y sus ángeles todos los demonios pero no pudieron triunfar y tampoco fue hallado su lugar en el cielo fuera del cielo tuvieron que irse fue arrojado el dragón grande la antigua serpiente que se llama Diablo Satanás que extravía toda la redondez de la tierra y fue precipitado en la tierra y sus ángeles fueron con él precipitados un pecado uno por un pecado fue creado el infierno fueron condenados ¿saben cuántos? miríadas y miríadas y millones y millones y billones de seres que se rebelaron contra Dios porque no quisieron aceptar el amor de Dios porque no quisieron servirle a Dios Dios le proponía amor y ellos dijeron prefiero amarme a mí mismo un pecado de los ángeles fue creado el infierno por toda la eternidad que no va a ser más anulado jamás donde está el mal no habrá nunca un bien donde está la condenación nunca más habrá posibilidad de salir de allí no lo digo yo lo dice la iglesia católica porque Jesús lo enseñó así lo que yo voy a enseñar no lo digo yo no digo nada mío solo lo que es el magisterio clarísimo de la iglesia la doctrina católica en el catecismo eso estoy enseñando los ángeles Dios le presenta a los ángeles el misterio me voy a encarnar me voy a ser hombre y voy a ir a la tierra todavía el hombre no había pecado Dios habría podido venir no para salvarlo del pecado sino simplemente para venir a la tierra pero Satanás tenía que adorar una naturaleza inferior a él un hombre hecho Dios jamás jamás ahí está la soberbia un pecado prefirió hacer su voluntad bien otro grupo fue fiel San Miguel los arcángeles ustedes saben que tenemos tronos dominaciones principado potestades querubines serafines arcángeles y ángeles son jerarquía angélica ellos son seres espirituales espíritus puros no tienen cuerpo no tienen sensibilidad no sienten como nosotros porque no tienen cuerpo son espíritus puros más parecido a Dios que nosotros en eso porque ellos tienen conocimiento y amor y nada más nosotros tenemos también conocimiento de amor pero podemos sentir ellos no no necesitan sentir son otra naturaleza distinta no necesitan sentir y como como conocen ellos ellos conocen sin razonar las cosas no andan razonando a ver dos más dos cuatro no necesitan todo eso ellos directamente miran algo con el entendimiento no con los ojos se concentran en algo y ya lo conocieron son perfectísimos intuyen intus leere leen adentro de las cosas no dicen ah a ver esto tiene cuatro patas esto es una mesa no hacen todo ese razonamiento directamente aplican su entendimiento y ya saben lo que es es otro modo de conocer se trasladan a velocidades fuera de lo común ellos realizan actos a distancia el tiempo angélico es cada acto cada instante angélico es una operación que realizan ellos están fuera del tiempo están en el evo que es otro tiempo distinto y Dios está en la eternidad nosotros estamos en el tiempo ellos por ejemplo yo he tenido casos de posesión diabólica donde el demonio me hacía aparecer cosas en el aire y las hacía caer aparecían botellas y cosas y yo no veía que entraban sino que aparecen pero el demonio no puede hacer aparecer de la nada algo eso no lo puede hacer él entonces ¿qué hace? traslada a una velocidad rapidísimo las cosas y las hace ver cuando las detiene porque la velocidad con que él se traslada y hace trasladar la cosa va más allá de lo que puede captar mi vista y cuando el ángel actúa no necesita salir el demonio del infierno para actuar ellos están en el infierno no salen de allí entonces cuando están molestando están desde el infierno molestando porque están aplicando su entendimiento y su voluntad ahí en ese lugar concreto en mí o en otro o en otro pero desde el infierno no salen ellos aplican su acción operativa mi ángel de la guardia que yo tengo que me está asistiendo no deja el cielo para estar conmigo desde el cielo está actuando en mí lo tengo conmigo porque aplica sus operaciones está aplicando su entendimiento y su voluntad me está amando y me está guiando con su entendimiento me pone ideas todo pero desde el cielo pero está operando en mí y yo puedo decir que está conmigo porque está actuando en mí cada uno de los ángeles creados por Dios que son millones cada uno agota su propia nos enseña la teología qué significa eso cada uno es distinto no es como el hombre no es como nosotros cada uno de ellos es distinto en este sentido cada uno es una especie distinta es como si yo tuviera un jardín y en ese jardín enorme que es grande más grande que el mundo planto no un rosal sino una sola rosa una sola no un rosal que tiene varias rosas una rosa sola tuviera yo un jazmín al lado una magnolia una margarita un pensamiento una violeta un no sé cuántas orquídea etcétera una de cada especie de flor qué voy a hacer cuando contemple todo eso me voy a maravillar de ver la variedad porque ninguna se repite sin embargo todas son flores pero dentro de las flores todas son distintas en los ángeles todos son ángeles son seres espirituales pero dentro de ellos ninguno se repite todos son único en belleza como imagínense lo que debe ser el cielo de ver millones y millones de esos seres espirituales donde ninguno se repite en belleza en forma de ser ninguno sin embargo tan bellos tan hermosos sin embargo condenados un grupo de ellos el pecado lo que es el pecado hay una película que se está pasando el gran milagro que es muy buena y se las recomiendo que la vean y la recomienden que es lo que sucede en la misa en el momento de que se está celebrando es muy linda la película y está hecha en base a una mística que tuvo esa visión de la misa y todo lo que sucede porque Dios se lo dio a conocer así que se los recomiendo es muy buena película y ahí se ve toda la acción de los demonios de los ángeles buenos como actúan y como actúan los malos bien un pecado de los ángeles miren la gravedad del pecado pero bueno a lo mejor uno piensa bueno pero son los ángeles bueno vamos a ver el pecado en el hombre vamos a ver el primer pecado que cometió el hombre Adán y Eva vamos a ver un poquito el pecado de Adán y Eva en el Génesis capítulo 3 Dios había creado al hombre a su imagen bellísimo el hombre no iba a morir se iba a transformar y subir al cielo directamente como hizo Jesús cuando resucitó y como hizo la Virgen de subir en cuerpo y alma a los cielos solo va a morir si entra el pecado y el pecado entró el hombre no iba a tener enfermedades y sufrimientos se llama don de impasibilidad no iba a padecer pero cuando entró el pecado si comenzó a padecer el otro se llama don de inmortalidad no va a morir y falta otro don que tenían que se llama don de integridad íntegros donde hacen lo que quieren hacer y no se dejan llevar por la debilidad de la carne que eso entró con el pecado por eso Adán y Eva no podían pecar por debilidad por gula o pecado de sexo o de gula o de todo pecado sensual o pereza tenía que ser un pecado espiritual querer ser como Dios por ejemplo y entonces Dios los creó bellísimo con una bondad Dios se empeñó en hacer belleza imagen y semejanza de él a un hombre creó Adán primero y Adán se relacionaba con Dios pero Adán vio que estaba solo y Dios vio que era bueno que tenga su compañera ya lo tenía pensado Dios pero lo crea primero Adán y Adán se relaciona con Dios y Dios le crea Adán lo crea del barro a Eva la crea del costado de Adán es decir Adán es tomado de la materia bruta de la tierra la mujer no la mujer es tomada del costado de Adán que es un cuerpo espiritual por eso tienen características distintas por eso que el hombre está llamado al trabajo de la tierra y a salir del hogar porque fue creado de algo exterior a él de algo externo no le hace nada al hombre salir del hogar a trabajar está hecho para eso y el hombre está hecho para el culto para relacionarse con Dios porque Dios creó Adán y hablaba con Adán es decir por eso que cuando Cristo deja a los apóstoles son hombres no porque la mujer no pueda relacionarse pero el hombre está directamente relacionado con el culto cuando Dios hace al hombre del barro lo hace distinto la mujer es sacada del costado de Adán de algo espiritual por eso la mujer es más espiritual que el hombre por eso la mujer al nacer de algo interior está más para lo interior para el hogar para la casa saquen a la mujer del hogar y destruyen el hogar la mujer está hecha para la vida para dar la vida más directamente porque es sacada de lo interior del hombre el hombre está más para proteger esa vida y esa mujer la responsabilidad siempre recae sobre el varón por más que el varón sea un inútil la mujer se apoya en la psicología del varón y se hace fuerte necesita el apoyo de una psicología viril del varón y el varón necesita la ternura y el amor de la mujer la mujer es como el corazón del hogar y el hombre es como la cabeza del hogar son funciones distintas complementarias cuando la mujer quiere dejar el hogar para imitar al hombre destruye el hogar y queda solo una casa ya no queda un hogar queda una casa o una pensión un techo para tapar a los hijos y a ellos pero nunca coincide que se ven o muy poco la destrucción que ha hecho Satanás porque nunca en la historia la familia fue tan destruida y dividida como hoy no solamente para que vean el pecado no solamente destruida porque han logrado sacar a la mujer del hogar para que deje de ser hogar el demonio son triunfos del demonio es cierto que la mujer a veces necesita salir porque no alcanza el dinero pero yo le digo a las mujeres y a los maridos la mujer la mujer debe salir cuando la pobreza que ustedes tienen es igual que la pobreza que ha tenido Jesús, José y María en el pesebre de Belén entonces si piensen en salir también pero mientras ellos hayan sido más pobres que ustedes no tienen derecho a destruir el hogar porque en poco tiempo la mujer que está hacia afuera y no está donde debe estar termina con otro hombre y el hombre que llega a la casa y no encuentra el hogar y no encuentra a su mujer va a buscar otra y quien paga las consecuencias son los hijos adiós familia en poco tiempo se terminó ¿dónde está el bienestar que querían? ¿dónde está un vehículo nuevo? ¿y dónde está todo? y mantener dos vehículos y tener un colegio para los hijos que sea mejor y esto y aquí ¿dónde está todo eso? han destruido la familia por avaricia nunca en la historia de la humanidad se ha puesto una ley que ampara protege y promueve el casamiento entre dos hombres o entre dos mujeres nunca a nivel mundial y que legalice la tenencia de hijos nunca y que el hombre pueda casarse con un animal en la Argentina y en otros países ya está eso estudiándose porque un hombre en la Argentina quiso casarse con un delfín ya es el hombre que entra en lazo con la bestia ojo que la bestia ustedes saben quién es la bestia miren si no estamos mal estamos mal muy mal estamos pero ¿quién es responsable de esto? cada uno de nosotros es responsable porque yo no salía a defender a mi hijo en la escuela yo no salgo a proteger la vida no salgo a protestar yo soy el que voto al presidente que aborta yo soy el que apoya a los partidos políticos y no disierno nada yo le doy el voto y me hago responsable ante Dios de todo lo que sucede porque yo le di el voto todo lo que haga un gobierno si yo lo voté soy responsable delante de Dios el pecado en Adán y Eva dice una vez que Dios le dio todo belleza van a estropear Dios tan bueno infinitamente bueno miren como le devolvemos a Dios pero la serpiente la más astuta de cuantas bestias del campo hizo Dios dijo a la mujer va a ver a la mujer porque el demonio conoce la psicología de cada uno él sabe que una mujer no se puede casar con otra mujer conoce bien la psicología y va a hablarle a la mujer porque la mujer si va a entrar en conversación porque la mujer tiene una tendencia a la conversación y porque la mujer lo va a arrastrar al hombre pero el hombre no la va a arrastrar a la mujer entonces la va a buscar a la mujer el hombre va a ser arrastrado de la nariz por la mujer rápidamente pero el hombre por ahí no va a poder arrastrar a la mujer que se le va a frenar no si busca hablar con Adán Adán probablemente mire para otro lado y se dedique a otra cosa la mujer es curiosa por naturaleza encontramos en los lugares en los brujos en los curanderos cada 100 mujeres un hombre es más curiosa busca malo misterioso tener poder dominar al vecino a la vecina arruinar a una que le hizo daño hacerle daño la mujer cuando se desboca es peor que el demonio pero cuando ama es maravillosa está hecho para amar y para dar amor la corrupción de lo óptimo es lo pésimo todo está dado vuelta entonces la más astuta de cuantas bestias del campo hizo Dios dijo a la mujer con que os ha mandado Dios que no coman de los árboles del paraíso como si no supiera él él sabe está volviendo a decir lo mismo para entrar en conversación eso hace cuando nos está tentando el demonio cuando me viene un pensamiento que no está bueno si yo me pongo a pensar lo hago no lo hago a ver hasta dónde puedo hacerlo que no sea pecado ya perdí ya lo voy a cometer ya estoy dialogando me enseña la espiritualidad no dialogar con la tentación porque voy a terminar cayendo entonces así que no pueden comer de ninguno bueno de todos menos uno es al revés y respondió la mujer este es el pecado responder le respondió al demonio a Dios ya va a perder respondió y respondió la mujer a la serpiente del fruto de los árboles del paraíso comemos pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios no comáis de él ni lo toquéis no sea cosa que vayan a morir no dijo la serpiente no se atreve a contradecir a Dios no te ha mentido no 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 la serpiente es el demonio que está posesionando una serpiente y la hace hablar habla él digamos no no moriréis es que Dios sabe es que Dios sabe guarda que te puede escuchar lo está escuchando lo está engañando porque baja la voz como si no le va a escuchar Dios el demonio sabe que le está escuchando no no moriréis es que sabe Dios que el día que de él comáis se abrirán los ojos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal entró el pecado en la mujer porque dice vio la mujer que el árbol era bueno para comerse concupiscencia de la carne desorden de la carne no es que haya tenido desorden de la carne es un pecado espiritual pero está expresado así ahora le voy a explicar por qué era bueno para comer concupiscencia de la carne hermoso a la vista concupiscencia de los ojos y deseable para alcanzar sabiduría soberbia de la vida Adán y Eva pecaron en estas tres cosas que son las tres características que tiene todo pecado concupiscencia de los ojos de la carne y soberbia de la vida por eso que cuando Cristo bajó cuando el verbo se hizo carne y Cristo fue tentado Cristo quiso ser tentado en estas tres cosas para vencerlas concupiscencia de los ojos porque el demonio le mostró todos los reinos y la riqueza que tenía y le dijo ¿ves todo esto? si te postras te lo doy concupiscencia de los ojos Cristo lo venció le dijo convierte estas piedras en pan concupiscencia de la carne Cristo lo venció lo llevó al pináculo del templo a un lugar muy alto tírate que todos los ángeles vendrán a recogerte y toda la gente te aplaudirá y verán el espectáculo soberbia de la vida y San Juan en su carta va a decir todo en el mundo es concupiscencia de los ojos concupiscencia de la carne soberbia de la vida y comió la mujer y le dio a Adán y Adán comió sin ninguna palabra como no habla nada la mujer en la que habla este come directamente cayó como pobre los ojos somos así comimos ¿quién pecó? Adán o Eva ¿quién empezó? ¿quién lo concluyó? ¿quién es el responsable último? Adán a quien le fue dado también una compañera para que la protegieran no la protegió los dos son igual en dignidad son persona humana los dos la mismísima dignidad pero distinta función ¿quién es el nuevo Adán? ¿qué dice la escritura? Cristo es la cabeza el responsable último ¿y quién es la nueva Eva? María es la nueva pareja que viene a restaurar la antigua pareja ¿por quién empieza el pecado? ¿por Adán o por Eva? por Eva ¿por quién comienza la redención del hombre? por María van a ver está profetizada primero ella siempre aparece primero ella y atrás Jesús van a ver cuando venga Jesús por segunda vez también aparecerá primero María ya está apareciendo su acción en el mundo su intervención es cada vez más frecuente está preparando la venida del Señor su protagonismo está siendo cada vez mayor me está hablando de que en cualquier momento el Señor vendrá Cristo quiere que el corazón inmaculado de María triunfe se lo dijo en Fátima y ella lo dijo mi hijo quiere que abracen la devoción a mi inmaculado corazón y que mi corazón inmaculado triunfará ¿por qué tiene que triunfar? porque al triunfar el corazón de la Virgen en cada uno de nosotros entonces vendrá Jesús ella está preparando el lugar ella es la que prepara la venida del Señor van a ver se escondieron a Danieva tuvieron miedo entró el pecado la vergüenza el pecado se esconden se visten se ponen vestimenta careta se tapan sus partes tienen vergüenza de Dios han pecado Dios lo busca ellos se esconden lo busca y le pregunta ¿por qué se esconden? ¿acaso han comido del árbol? Dios sabe que sí está viendo si le mienten ¿y quién dijo que te ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿has comido del árbol? dijo el hombre la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí le echa la culpa a la mujer no reconoce su pecado no puede ser perdonado luego dijo Dios a la mujer ¿por qué has hecho eso? contestó la mujer la serpiente me engañó y comí tampoco reconoció su pecado le echó la culpa a la serpiente tampoco fue perdonada y dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo te arrastrarás sobre tu pecho comerás el polvo todo el tiempo de tu vida y aquí viene la Virgen pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer perpetua siempre enemigo siempre no es Eva esta mujer porque Eva ya era amiga del demonio porque pecó estaba sin Dios está hablando de una mujer porque ese pongo es presente y futuro en el verbo hebreo presente y futuro pongo para siempre entre ti y la mujer entre tu linaje y el de ella lo que nazca de ella esto tanto ella como el linaje aplastarán tu cabeza mientras que tú solamente tocarás su talón que quiere decir que la Virgen va a vencerle van a ser una mujer que va a vencer desde el inicio porque si tuviera un poquito de pecado ya no venció ya se arruinó de vuelta la obra de Dios va a mandar una nueva pareja que va a vencer tanto el hombre como la mujer al demonio y el demonio va a lograr tocarle el talón porque Dios quiere que es tocarle el talón va a permitir Dios porque así lo quiso morir porque la muerte entró con el pecado pero Cristo fue igual en todos nosotros menos en el pecado no debía morir porque la muerte viene por el pecado pero Dios asumió también la muerte para redimirnos a nosotros para que muriendo él vivamos nosotros y María que también no debía morir se asocia a su hijo para morir por nosotros también y sufrir la obra es de los dos porque los dos pecaron si solo Cristo hubiera redimido al hombre entonces tendríamos que la culpa era de Eva y de Adán pero gracias a un hombre y donde está la mujer tiene que estar María porque es la pareja claro que María está en dependencia total de Jesús porque Jesús es Dios María es criatura nada más pero está ella sin embargo al lado de Jesús al pie de la cruz esa mujer anunciada es la mujer misteriosa que todo el antiguo testamento decía ¿quién será esa mujer? que será la mamá del Mesías ¿quién será la mujer misteriosa? y después en Isaías 7.14 se dice que una virgen concibe y da a luz un hijo además esa mujer va a ser virgen y va a dar a luz un hijo ¿cómo va a ser virgen? la que dio a luz o la que da a luz pierde la virginidad pero aquí se ve que es algo milagroso esto pasa en el primer libro del Génesis y en el último que es el Apocalipsis se dice dice San Juan vi una mujer de vuelta aparece la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza está describiendo a la virgen a esa mujer dice y está por dar a luz y tiene dolores de parto a Cristo dio a luz sin dolor de parto la virgen sin dolor porque nació de una manera milagrosa sin perder ella su virginidad entonces cuando el Apocalipsis dice que ve la mujer esa que está por dar a luz con dolor no es Jesús el que está dentro somos nosotros que a nosotros sí nos gesta nos rescata con dolor al pie de la cruz porque dice enseguida el texto que el dragón se puso adelante para devorar al hijo ese que va a nacer si fuera Jesús sale corriendo el dragón no está esperando que nace sale corriendo somos todos nosotros que nos quiere devorar y entonces dice viene Dios y lleva a la mujer al desierto para protegerla y el demonio no le puede hacer nada va a aparecer de vuelta la mujer misteriosa al principio también del evangelio de San Juan que fue el discípulo amado que cuidó a la virgen en la boda de Cana Jesús le dice mujer que tenemos que ver tú y yo y todas las miradas de todos van a la virgen esta es la mujer le dijo mujer es la mujer entonces él es el mesía y la virgen toda roja toda tímida no dijo nada simplemente dijo digan lo que hagan lo que él diga pero Jesús descubre quien era la mujer y al descubrir quien era la mujer está diciendo yo soy el mesías por eso termina diciendo el texto ese de Juan 2 en la boda de Cana que todos sus discípulos creyeron por este milagro porque creyeron que creyeron que era el mesías y que ella era la mujer porque Cristo lo confirmó con un milagro de cambio de naturaleza donde hizo pasar el agua en vino cambio y salto de naturaleza es otra naturaleza eso no lo puede hacer nadie se puede cambiar el vino en agua echándole agua claro aguando el vino o cambiar la leche por agua como hacen los lecheros pero cambien el agua por leche o el agua por vino es un milagro de salto de naturaleza vemos aquí también la gravedad de un pecado un pecado mortal arruinó toda la historia de la salvación entró el pecado el desorden la muerte el sufrimiento un solo pecado mortal un solo pecado mortal vamos a ver ahora el pecado hipotético en cualquier persona que exista en el mundo ustedes saben que una persona que comete un pecado mortal si se muere en pecado mortal y no se arrepiente se condena supongamos una persona que vivió toda la vida bien tiene 60 años 70 toda la vida vivió en gracia de Dios iba a misa se portaba bien y se le ocurrió cometer un pecado mortal pensó después me voy a confesar pero esa noche se murió se salva o se condena porque es mortal porque expulsó a Dios del alma de su cuerpo y de su alma se hizo pecado murió y quedó hecho pecado no puede Dios abrazarlo un pecado mortal y cuantos yo he cometido tal vez en mi vida y sin embargo he tenido la posibilidad de la infinita misericordia de Dios de arrepentirme y de ser perdonado cuantas veces cuantas veces he cometido pecado venial cuantas veces escupí el rostro de Jesús sin embargo cuantas veces con amor le limpió esa escupida la virgen en mi lugar porque yo no reparé entonces viene ella llena de ternura y de amor y limpia el rostro de Jesús con sus méritos porque yo no puedo o porque soy ingrato o no me doy cuenta o soy descuidado no soy delicado con las cosas de Dios y viene la virgen y le limpia y ella también está escupida ella no se hace problema se limpia sola pero no sigue amando porque siempre hay posibilidad hasta el momento de la muerte de que un hijo llegue a Dios así es la ternura y misericordia de Dios cuando una persona va a pedirle perdón a Dios en el momento que decide arrepentirse comenzó el perdón mire la misericordia de Dios siempre y cuando la persona esté con el deseo de confesarse si se va a arrepentir sola sin el deseo de recibir el sacramento no empieza nada el perdón si a mí si tengo un accidente en la ruta y no hay ningún sacerdote que me confiese y estoy en pecado mortal y me estoy muriendo si yo me arrepiento por amor a Dios no por miedo al infierno sino por verdaderamente por amor a Dios con el deseo de confesarme cuanto antes ahí empezó el perdón muero en gracia si realmente yo tenía el deseo que si me salvo me confieso rápidamente miren que bueno que es Dios eso lo enseña la teología pero yo no voy a arrepentirme por amor a Dios si yo vivo de cualquier manera no me va a salir eso en el momento y probablemente si yo voy a pecar después de tantos años de ser bueno llegar yo a cometer un pecado mortal y me condeno es porque yo realmente nunca viví en gracia y yo creía que sí jugaba con Dios o me equivocaba o me engañaba a mí mismo porque si una persona sinceramente busca a Dios Dios no permite que uno caiga en pecado mortal si verdaderamente lo está buscando con sincero corazón así es Dios de bueno no es como el mundo mi paz les dejo mi paz les doy no como la da el mundo ¿qué dice el mundo? ¿qué dice un alcohólico? déjame en paz yo hago lo que quiero con mi vida déjeme en paz ¿qué paz busca? el drogadicto déjame en paz el que engaña a su esposa cuando uno le dice algo déjame en paz ¿qué paz es la que quiere? ¿la del mundo? no la de Jesús la de Jesús es distinta porque es tranquilidad en el orden interior es armonía interna esa es la paz de Dios que deja una suavidad porque hay una conciencia hermosa dentro un deseo de Dios muy grande bueno yo iba a hablar de la misericordia ahora un poquito lo voy a hablar lo voy a hablar muy rápido no me va a dar muy el tiempo porque ya es la hora de terminar el primer tema pero voy a decir esto pueden ustedes leer el evangelio de San Lucas despacito el hijo pródigo que es maravillosa parábola que siempre se puede sacar muchísima riqueza para ver si bien el pecado hace todo eso sin embargo está la infinita misericordia de Dios y sepan que un pecado que está confesado jamás se sabrá en la eternidad nadie sabrá ese pecado queda oculto a los ojos de Dios y de todos los ángeles y santos un pecado confesado jamás se sabrá en cambio quien no confiese un pecado por vergüenza ese pecado se conocerá y probablemente se condene la persona porque tapó un pecado mortal o cayó un pecado mortal por eso hay que tener mucho cuidado con eso confesar bien que el sacerdote escuche bien porque lo que el sacerdote escucha Jesús escucha no vayan a los sacerdotes sordos mi padre mire dice me escapó una mala palabra tuve un acto de impaciencia y vayan no entendí nada si un acto de paciencia y yo cosa de que pase medio así ese pecado no va a ser perdonado porque el sacerdote no lo entendió entonces tiene que ser clarito vale la pena pasar vergüenza en esta vida que el sacerdote al ratito se olvidó porque pasan miles y miles uno no sabe y tiene la idea el sacerdote de olvidarse así que se olvida totalmente por ahí viene una persona y dice padre yo hace un rato me confesé con usted se acuerda que le dije mire no sé lo que me dijo ni si se confesó me empiece de vuelta explíqueme todo verdaderamente hay una gracia de olvidarse es muy lindo eso porque uno ya tiene la idea de olvidarse ya eso este es así pero vale la pena yo también tengo que confesarme creo que se arruinó un parlante el hijo pródigo entonces capítulo 15 versículo 11 fíjense el hijo pródigo el hijo menor le dijo al padre dame la herencia que me corresponde no está mal pedirle la herencia al padre si le corresponde no hay problema el padre repartió la herencia no hay problema el problema es con qué intención le está pidiendo la herencia porque uno puede hacer cosas buenas pero con malas intenciones qué santo esa persona las cosas lindas que hace qué intenciones pone en su interior y Dios ve las intenciones el hombre ve las apariencias pero Dios ve el corazón entonces ya tenía la intención mala al poquito tiempo se va y tira todo te rocha todo con mujeres mala vida un desastre pero por qué se va lejos porque el demonio es la persona que peca se va a esconder que nadie vea el que peca se esconde como Adán y Eva que nadie me vea Dios te ve y se va lejos a vivir de una manera que nadie lo conozca y largar todas las pasiones busco mi felicidad y terminó con un hambre terrible en la zona y pedía y suplicaba que le den de comer mire hasta dónde lleva la miseria del pecado se dio cuenta que nada le sirvió todo eso y suplicaba comer lo que comían los puercos pero nadie se lo daba el puerco es un animal para el judío despreciable que tiene una forma curva tiene la cabeza siempre metido en el barro y come todas las porquerías por eso así es el cerdo por eso los judíos lo veían como un animal despreciable impuro vive comiendo las cosas podridas en la argentina se dice que sabrá el puerco de aviones si nunca miró para arriba porque está curvo siempre el hombre fue hecho derecho para contemplar el cielo vertical hacia dios el puerco está así es señal del pecado del hombre que se mete en el pecado de este mundo a comer de las porquerías de este mundo y entonces este hijo pródigo deseaba comer lo que comían los más despreciables de la tierra pero nadie se lo daba hasta ahí llega el pecado miren y se puso a cuidar a los puercos hasta ahí llega el pecado y dice que reflexionando dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser hijo tuyo trátame como uno de tus jornaleros tres cosas decidió pedirle al padre de decirle he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser hijo tuyo trátame como uno de tus jornaleros tres cosas esto es importante cuando él tocó su miseria recién se levantó porque lo peor que le puede pasar a un hombre pecador en este mundo es que todo le vaya bien porque jamás se va a arrepentir de sus pecados y se va a morir así cuántas personas se acercan y dicen padre yo soy católico tan practicante tan bueno yo soy bueno y veo que las personas malas que no van a misa que se portan mal prosperan y les va tan bien que bien que les va yo al final soy católico y todo me va mal atención con qué ojos estás mirando las cosas con las que le mira el mundo o con lo que la mira el cristiano o Dios porque si tú dices que a una persona que tiene dinero y hace lo que quiere le está yendo bien sin embargo no va a misa no cumple los mandamientos y tú dices que le va bien es porque tú te estás engañando en el juicio primero segundo ese hombre le está yendo peor que a cualquiera porque la muerte lo va a sorprender en pecado mortal para qué le va a servir todo lo que aparentemente le está yendo bien en el mundo lo mejor que le puede pasar a una persona mundana es que le venga una catástrofe como al hijo pródigo que se le muera un familiar querido porque a veces Dios tiene que hacer eso golpear a un pecador golpear para que se dé cuenta que no está hecho para la tierra y que prepare su corazón y su alma porque nos van a sacar de aquí yo les doy mi palabra que todos los que estamos aquí nos va a sacar a todos uno por uno nadie va a quedar todos vamos a experimentar ese momento si lo saben hasta los ateos pero prefieren seguir así el hijo pródigo entonces vuelve a su padre dice me levantaré hace propósito pero no se quedó por el propósito porque cuántas personas hay que dicen bueno yo mañana voy a empezar y no empiezan la semana que viene me voy a confesar no se confiesa ya voy a dejar a tal pecado ya voy a dejar a esta mujer a este hombre ya voy a dejar esto ya voy a dejar aquello esta película esta novela Halloween voy a dejar esta bruja voy a dejar lo que sea pero no lo hace nunca y pasa el tiempo pasa el tiempo pum se murió el hijo pródigo dijo me levantaré iré a mi padre y le diré y se levantó y fue cuando el padre lo ve de lejos el padre sale corriendo eso lo inventa Jesús es una parábola inventada por Jesús sale el padre corriendo a abrazar a su hijo ni espera que llegue y ya salía todos los días a ver se nota si volvía a su hijo porque lo ve el padre primero sale lo abraza lo besa de alegría no importa que le diga nada y el hijo quiere empezar el discurso eran tres cosas padre pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser hijo tuyo y antes que le diga que lo trate como un jornalero el padre le corta lean el texto el padre dijo inmediatamente no le dejó terminar el discurso no importa pronto maten el terreno cebado pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies ¿por qué sandalias en sus pies? por la dignidad que tiene ahora porque se ha arrepentido ¿por qué anillo? porque entra en comunión con el padre ¿por qué el ternero cebado? porque es símbolo del banquete eterno que Dios tiene preparado para aquellos que se acercan a Dios y el hijo mayor escuchó ruido y fiesta de lejos y se indignó en lugar de alegrarse como se alegró su papá se indignó a ver a ver ¿qué está pasando allá? ¿cómo no sabes? tu hijo ha vuelto tu padre mató el ternero cebado están festejando y no quiso entrar su hijo el hermano mayor no quiso entrar entonces viene el padre ¿por qué no quiere? ¿por qué se pone así el hijo mayor? el padre le dice ¿qué pasa? entra festeja tu hijo ha sido recobrado el hijo le dice no puede ser nunca me mataste un cabrito a mí yo siempre te he servido toda la vida sin ningún problema mentira nunca le sirvió bien por eso le recrimina ese no sirvió bien a su padre es un mentiroso siempre deseó que su padre le diera un un ternero para festejar con sus hijos con sus amigos lo único que le interesaba si le recrimina a su padre nunca le sirvió bien y viene ese hijo tuyo no dice viene mi hermano viene ese hijo tuyo y le matas el ternero cebado y hijo todo lo tuyo todo lo mío es tuyo ¿por qué te pones así si todo todo es tuyo? tu hermano ha sido muerto y vuelve a la vida hay que festejar eso ¿cuántos de nosotros nos ponemos mal cuando llega alguien en la iglesia? ah este ahora se viene a ser el santo este ¿sabes qué? ta, 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 ta no, este que se cree porque este hay que tener mucho cuidado con eso porque el hijo mayor cometió un gravísimo pecado que se llama pecado de asedia que es la tristeza de ver bien al otro es la amargura de ver que el otro progresa se llama asedia no soporto que el otro sea mejor que al otro le vaya bien es un pecado gravísimo espiritual y el que tiene asedia termina rechazando todo lo que es de Dios le da asco rezar le da asco que le hablen de Dios todo se le empieza a poner mal todo lo contrario de la sabiduría que me hace saborear las cosas de Dios bien meditemos un poquito esto el pecado la gravedad del pecado lo hermoso de la gracia que no alcanzo a decir porque si no no voy a alcanzar las otras pláticas vamos a exponer el santísimo media hora para que meditemos esto lo reflexionemos luego vamos a dar el segundo tema que es esencialmente eucarístico así que les pido entonces que nos dispongamos para este momentito de adoración gracias 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 gracias